Desde el 2015 se nos están presentando frecuentemente el tema de huracanes, eventos extremos que nos generan impactos muy grandes en la infraestructura, en los territorios, en la agricultura, en el sector turismo y nosotros consideramos que ahorita voy a enseñarles algunos datos de la región Brunca y principalmente Pérez Celedón. Así es, son muchas las afectaciones que se presentan en Pérez Celedón por los diferentes eventos naturales. Por esa razón la Comisión de Cambio Climático está trabajando en una serie de acciones por medio del proyecto de fortalecimiento de la gobernanza climática local, adaptación y residencia de los territorios. La iniciativa se trabaja en conjunto entre la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. La Comisión de Cambio Climático está conformada por diferentes instituciones, tenemos personas de SINAC, personas de MAC, Ministerio de Salud, la propia municipalidad es quien la coordina a través de la Oficina de Gestión Ambiental y la Oficina de Gestión de Riesgos de la compañera Daniela. También está formada por personas de la sociedad civil que se han acercado y han querido colaborar con nosotros. Y es que si no se toman decisiones pronto la situación será cada vez más compleja. Las precipitaciones, según proyecciones del Instituto Meteorológico para el 2070, se espera en la fila costanera un incremento de precipitaciones y una disminución de precipitaciones en el Valle del General. Y la temperatura para el 2070, vemos un incremento de 1.5 a 2 grados. ¿Qué significa eso? Afectaciones menos agua, afectaciones en el sector agrícola, muchas afectaciones posiblemente en el turismo para OSA, por ejemplo, menos costa, más afectación en el turismo. Entonces, lo importante no es preocuparse por los datos, sino buscar la forma de cómo trabajar estos temas en el territorio para preparar a las comunidades y preparar las decisiones políticas que haya que tomar. Pérez de León ya cuenta con un inventario de emisiones y un plan para las atenciones del cambio climático. Además, ya se visitaron todos los distritos y se tienen los mapas que muestran los riesgos que se tienen. Los 12 distritos cuentan con mapas de percepción donde se identifican los distintos riesgos climáticos y no climáticos. También se llevó a cabo una sesión presencial con la Comisión Municipal de Emergencias donde se expuso la importancia de trabajar en este tema, de poder incluir esta información que se ha ido generando también en lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? Y también de insumos que se puedan utilizar desde la Comisión para el trabajo de prevención y lo que es también atención de emergencias. Uno de esos distritos con situaciones complejas es Pejiballe. Un distrito de la bajura que necesita ser blindado en temas de reforestación porque tiene, por una parte, las inundaciones extremas que se presentaron ahora, ¿verdad? Como decían los datos que hace poquito recibí, no hay evidencia de un evento de la niña que haya afectado tanto en la historia de este país como en este año. ¿Verdad? Yo creo que eso nos tiene que llamar la atención para preparar a los distritos y ayudarles a distritos que son más vulnerables ante estos efectos del clima, ¿verdad? Además, ya se definieron cinco ejes prioritarios a trabajar. Lo que es ordenamiento territorial y gestión de riesgos, economía local resiliente, servicios públicos adaptados e infraestructura resiliente, gestión del agua y salud y gestión de la biodiversidad y manejo de recursos naturales. Dentro de las líneas que queríamos presentarles, hay diez medidas que luego ustedes, posteriormente se les presentará el plan cuando ya esté definidas las medidas y más desarrolladas, pero queríamos mostrarles las tres medidas que están como priorizadas de orden de importancia, las tres, ¿verdad? La primera es fomentar rehabilitación de reforestación en áreas de protección de ríos y nacientes y también promover la reforestación en fincas privadas. Como medida dos, está impulsar la gestión integral del recurso hídrico, garantizando también el abastecimiento de agua potable. Y como medida tres, está la gestión de fondos a nivel interno, local, nacional e internacional para el financiamiento de proyectos que puedan aumentar la resiliencia en los distintos sectores. Entonces, estas son tres medidas, pero también hay diez que abarcan otras temáticas de acuerdo a los ejes que mencioné. En cuanto a los siguientes pasos, mencionarles, bueno, que estamos en un proceso aún de desarrollo y elaboración, más de maduración de esas medidas, de esas líneas, definiendo, por ejemplo, actores asociados, quién es el actor coordinador, indicadores para el seguimiento, línea base, con qué se cuenta ahorita de información, entre otros. Desde el 2021 se está trabajando con esta Comisión de Cambio Climático. Gracias.